Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Música Yo aquí te espero solo Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo aquí puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dejame untarte el sombrejo Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Ya, ya, ya Yo sé Que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche Yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón Perdón Por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda El corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado Lo destruya Lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Como le hago pa' borrar un capítulo de la historia Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa La inseguridad es que se disfrazan de celos Me convierte en el espiante Yo no quiero hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón Por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda El corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado Lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón No quiero que nuestro futuro, mi papá borrarle la memoria al corazón Gracias por ver el video